buenas tardes así está el ambiente en nuestro país en los eeuu ha estado cayendo nieve desde ahora en la madrugada comenzó a caer así es que que ni modo así estamos todo lleno de de nieve miren cómo se mira entonces es un poco incómodo pero ni modo uno se acostumbra no quería estar patinando el carrito hay que caminar despacio porque si no al caminar rápido se llena esto y le patinan las llantas mejor hay que dar despacio miren cómo se miran las calles aquí como no son calles principales no pasa la máquina vea uno tiene que ir con precaución aquí manejando todo tranquilidad acá pueden ver los carros como están los que no se han movido están llenos de nieve está bien fresco el día así es que que así está la cosa muchachos no sabemos hasta qué hora se va a quitar esto miren cómo está aquí la casa la salida del pasaje ya la calle principal si está bien está bien nítida miren por el caminar de tanto vehículo esa es la diferencia aquí y uno tiene que manejar aquí con con prudencia todo esto pues porque aquí cuando uno patina 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 aquí no no furulan los frenos entonces hay que manejar despacio para más o menos hay que llevar este cadenas en la llanta verdad pero para unos cinco o diez días que cae aquí nieve es poco pues solo ahora que nos hemos visto un poco abatidos con la nieve que ha estado cayendo todo el día porque en la mañana cayó luego después fui al trabajo un rato cuando salí del trabajo a las diez de la mañana ya me había caído nieve otra vez en el carro así es que que ni modo miren aquí a a trabajar vamos gracias a dios entramos al trabajito es una ganancia eso acá el poder caminar y irnos acá para nuestro trabajo así como pueden ver cómo camina esto con suma tranquilidad esta calle no es principal miren cómo estaba está lleno de nieve cómo se mira la nieve acá bueno llegamos al lugar de los hechos no hay chance no hay chance no de parquearse voy a ir ahí a parquearme si me 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 Gracias por ver el video.